¡Alláhu akbar! ¡Alláhu akbar! ¡Oh Allah! ¡Tú eres Allah! ¡No hay divinidad salvo tú! ¡Tú eres el rico y nosotros los pobres! ¡Envíanos la lluvia y no nos conviertas en desesperados! ¡Oh Allah! ¡Danos agua abundante, beneficiosa y productiva! ¡Oh Allah! ¡Oh Allah! ¡Socorrenos! ¡Oh Allah! ¡Socorrenos! ¡Oh Allah! ¡Resuelve la angustia de los angustiados! ¡Ventila las almas y despacha los corazones de los que sufren! ¡Alejanos de la deuda! ¡Alejanos de la deuda! Oh, Alá, no dejes ningún pecado sin perdonar. Ninguna preocupación sin despejar. Ninguna angustia sin consolar. Ninguna enfermo sin curar. Ninguna prueba sin superar. Ningún muerto sin tu misericordia. Ninguna deuda sin saldar. Ningún desviado sin guiar. Ningún enemigo sin derrotar. Ningún arrepentido sin ser aceptado. Ningún combatiente en tu camino sin tu victoria. Ningún hijo sin ser educado con sus padres. Ningún defecto sin ser cubierto. Ninguna dificultad sin facilitar. Ningún necesidad de esta vida. O la última sin satisfacer. Que sea ella para ti, agrado, y que tengamos en ella virtud. Sin que tú nos la facilites. Con tu misericordia. Oh, el más misericordioso. Oh, Alá, perfecciona nuestra religión, que es nuestra salvación. Mejora las condiciones de esta vida en la que nos encontramos. Mejora las condiciones de esta vida en la que nos encontramos. Y de la otra a la que iremos. Haz que esta vida sea una etapa de aprovisionamiento de buenas obras. Y que la muerte sea un alivio de todos los males. Oh, Alá, concédele a nuestras almas piedad. Y purifícalas. Tú eres el que mejor lo hace. Tú eres su protector y su dueño. Oh, Alá, nos refugiamos en ti del conocimiento que nos beneficia. De un corazón que no teme. De un espíritu insaciable. Y duíjese. De un corazón que no tarda. Y doíjese. De un corazón que no te valude. Y duíjese. Y bendita. Te pedimos que nos guíes hacia las acciones que entrañan tu misericordia. y las que atraen tu perdón. Que nos recompenses de todo acto piadoso. Que nos preserves de todo mal. Que nos agracies con el paraíso y nos salves del fuego eterno. Oh Alá, lleva todos nuestros asuntos a buen fin. Protégenos de la deshonra en esta vida y del tormento de la próxima.